Hoy es sábado 7 de noviembre de 2020, estamos en el embalse del río Cañonalejo, en los torneos de torneos del embalse del río Cañonalejo 2 partidos simultáneos Este torneo de Arlesis que comió el Moradiel de Blanco, se lo comió y al fondo el torneo de Pachito Al fondo el torneo de Pachito, el sábado 7 de noviembre de 2020 con un fuerte viento pero ya con las canchas en puestos Marcos, se lo comió Si lo ve si le llegue para donde entero Fútbol en Siloé, partidos acá en el torneo de Arlesis, el torneo de blanco y el rojo y al fondo los Morados y los Azulos Fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañonalejo, ahí sábado 7 de noviembre de 2020 Ahora lo va a golpear al otro lado, ahí en torneo de Pachito El marco gol Gol de los blancos